Música No me toques la barriga, el pello se me atormenta, tocame mas abajito, la caja de la herramienta Hombre chiquito y me toco, y sin dicho de mi pueblo, tiene grande la barriga, pero chico el instrumento Música Dicen que ya no me quiere, porque la tengo pequeña, me da vuelta la cintura Y me presigno con ella, yo a los hombres como tu, les contesto dulcemente Dime de lo que presumes, te diré de que careces Música Mi abuelo tenía burro, el pobre se me murió, cuando te miro a la cara Del burro me acuerdo yo Al hombre que no es tan hombre, se le conoce cantando Porque dice a las mujeres, lo que no se atreve hablando Si Jesús murió en la cruz, con tres clavos solamente, porque no te mueres tú, si te clavas tanta gente Este que ha cantado ahora, madre no debe tener, porque eso que tú has dicho, no se dice a una mujer Señores, aquí les pido, que terminemos la porfía, que se nos acaba el tiempo, y se nos hace de vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!